¿Cómo colocar la cinta antideslizante en las superficies porosas externas? Mida la cantidad de cinta y córtela a la longitud adecuada con unas tijeras o un cuchillo. Una vez que el limpiador con alcohol isopropílico se haya secado, debe aplicar el tapaporos para superficies H3506 para sellar las zonas de aplicación porosas como la piedra, la madera o el hormigón. Los clientes optan por la cinta antideslizante de peligro negra y amarilla para aplicaciones externas. Después, despegue el reverso de la cinta para exponer el adhesivo y coloque la cinta en la superficie asegurándose de que esté firmemente pegada mediante el uso del rodillo de unión. A continuación, utilice el sellador de bordes H3502 en los bordes de la cinta para evitar que estos se despeguen.